Como cada año inicia el Rosario Guadalupano en el mes de octubre para culminar el próximo día 11 de diciembre, que es un día antes de la celebración de la Guadalupana, aquí en el Santuario de Guadalupe. María Gente se da cita a realizar este protocolo religioso y brindarle estos rezos a la Guadalupana. Iniciaron los rosarios dirigidos a la Virgen de Guadalupe en el Santuario de esta ciudad. A partir de este viernes 27 y hasta el día 11 de noviembre, en punto de las 10 de la mañana, los feligreses y devotos de la Virgen Guadalupana ofrendan y rezan el rosario de la misma capilla. En el interior del bello Santuario de Guadalupe de la ciudad de Saltillo, a diario se dan cita, principalmente mujeres que asisten a ofrecer su tiempo y la devoción a la Guadalupana en la víspera de celebrarse un año más de su aparición. Y con esta ofrenda floral, los feligreses pues inician este protocolo hacia la Virgen de Guadalupe a celebrarse su día el próximo día 12 de diciembre. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado.